Tantas cosas guardo en la memoria y no sé cómo empezar a romperse en distinciones El silencio más jurado, atrás he de entrada en huellas en los ojos más bonitos Que por tantas veces quise, al sentirme enamorada Cuando mi reír estaba ausente, sin trabajo, sin mañana, encerrado en un vacío Decidí que ya era tiempo de buscar nuevos caminos De sentirme diferente, dando tiempo a mi destino De sentirme como querido Y ahora que mis alas se levantan Como flora en primavera Voy buscando la respuesta Que me diga libertad Y ahora que mis alas se levantan Como flora en primavera Voy buscando la respuesta Que me diga libertad 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 Y ahora que mis alas se leyes tan constantes Que afloran el sentimiento Tan profundo, tan intenso Que se puse en mi mejilla La sonrisa confidente Los momentos más felices La que tú de mis mayores En el suelo De los míos Y ahora que mis alas se levantan Como flora en primavera Voy buscando la respuesta Que me diga libertad Y ahora que mis alas se levantan Como flora en primavera Voy buscando la respuesta Que me diga libertad 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 Libertad Libertad